El próximo domingo inicia en Managua el Encuentro de Narradores Centroamérica Cuenta, un espacio que promueve la literatura y el periodismo con charlas, talleres y exposiciones de artistas de América Latina y Europa. En esta ocasión también se realizará el ciclo La Literatura Hecha Cine, que contará, entre otros, con la participación de escritores como el cubano Leonardo Padura. Y para hablar de esta actividad nos acompañan ahora en el estudio Claudia Neira Bermúdez, directora del evento, y Marta Clarisa Hernández, documentalista, directora y productora de cine. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por tenernos nuevamente. Inicia Centroamérica Cuenta. Ya, seguimos. Contanos qué novedades hay esta semana de literatura, de periodismo, de cine, de arte. Bueno, por cinco días vamos a tener más de 60 actividades con más de 90 escritores de más de 19 países. Esos son los números claves. Este año tenemos dos temas nuevos. Una agenda dedicada para la literatura infantil que se llama Contar a los Niños, que estamos trabajando con la Unión Europea en coordinación con Libros para Niños y Fe y Alegría. Y hemos hecho realmente ahora un festival de cine del cual Marta Clarisa nos va a hablar, que es bastante más robusto de lo que lo hemos hecho en los años anteriores, que se llama Cine Hecho de Literatura. Cine Hecho de Literatura. Entre los escritores, estos 19 personalidades que vienen al encuentro, hay dos que en Nicaragua son muy queridos, que es la mexicana Ángeles Mastreta y el cubano Padura, porque sus libros son muy leídos en Nicaragua. Sí. Y además de, pues Padura además es ganador del Primo Princesa de Esturias, y es una de las más importantes y más destacadas poses contemporáneas, y además con su obra, que gran parte de su novela negra, ha marcado un hito en la literatura hispanoamericana. Y Ángeles Mastreta, que es muy conocida por todos, pero también vienen otros escritores de igual trayectoria, como por ejemplo Héctor Aguilar Camín, que además de ser un gran escritor, es un gran andreista político mexicano, también mexicano Jorge Volpi, también vamos a tener a Eduardo Sacheri, que es ganador del Premio Alfaguara, cuya novela inspiró El Secreto de Tus Ojos, que fue ganadora al Oscar como Mejor Película Extranjera hace unos años. También el argentino Andrés Neuban, que también ganó el Alfaguara, y ellos tres, junto con Sergio Ramírez y Luz Leante, van a participar de la mesa de Premios Alfaguara. Y también tenemos otra noche, otra mesa de premios literarios, con, por ejemplo, Bernardo Padura, Yoconda Belli, que también es Premio Biblioteca Breve, Marta Sanz, que es Premio Herralde de Literatura, y otra serie de escritores. Y también vamos a tener, bastante importante, la noche del viernes, una gran personalidad nicaragüense, que es el que todos queremos, Hernando Zúñiga. Él va a hablar, junto con Alberto Salcedo Ramos, Paula Montoya y José Diak Montoya, sobre la literatura y la música. ¿Cuál es ese vínculo? Que también hay mucho vínculo, y vamos a tener una mesa similar sobre literatura y periodismo. ¿Cuándo deja de ser periodismo? ¿Cuándo comienza a ser literatura? ¿Cuándo realmente podemos meter la ficción? ¿Y cuándo no? Y a propósito de ficción y periodismo, también vamos a celebrar el 50 aniversario de la publicación de 100 años de soledad, con una mesa especial dedicada sobre 100 años de soledad y su legado, y otra mesa sobre Gabo periodista. En esta mesa de Gabo periodista vamos a tener a Leila Guerriero, Alberto Salcedo Ramos, a Jaime Abello, y Carlos Fernando Chamorro, conversando sobre Gabo el periodista, aquel que comenzó en El Espectador en Colombia, y con las notas de prensa, fueron los inicios de esta gran trayectoria literaria. Y después, evidentemente, vamos a tener una mesa sobre Gabo escritor, y también otra mesa sobre Juan Rulfo, porque no podemos olvidar que este año también se celebran los 100 años del natalicio de Juan Rulfo. Entonces vamos a tener escritores mexicanos como Álvaro Enrígue, conversando sobre el legado con Sergio Ramírez, y otros escritores sobre el legado de la obra de Rulfo. Una agenda completa para disfrutar la semana, en un país donde nos quejamos de que no hay actividades culturales. Es como tomar vacaciones, ¿me entiendes? Porque es una cita obligada, yo aprovecho esto y te interrumpo un segundo, porque realmente es un lujo tener esta agenda. Muchos otros países centroamericanos nos dicen qué hacemos para tener un Centroamérica cuenta. Entonces realmente es un lujo y hay que aprovechar y hay que tomar ventaja de estas posibilidades. Y es la quinta edición. La quinta edición y vamos por más. Hablemos entonces de cine. Se van a proyectar varias películas. Me contabas antes de comenzar a grabar el programa de que hubo un preciclo siempre en el marco de Centroamérica cuenta y ahora vienen estas películas de las que vamos a hablar. Comencemos con el ciclo abre con regreso a Ítaca. En esta fiesta de la palabra, ¿verdad? También hay una fiesta de la imagen. Y este año, en esta edición de Centroamérica cuenta, tenemos nueve películas en el ciclo. Cuatro de ellas fueron presentadas previo a la semana Centroamérica cuenta. Y durante la semana del 22 al 26, vamos a presentar, comenzamos el martes 23 en la Alianza Francesa, a las cuatro de la tarde, con un documental que se llama Vivir y Escribir en La Habana, que está hecho por Lucía López, que es esposa de Leonardo Padura, y el documental es sobre Leonardo Padura. Seguidamente, presentamos Regreso a Ítaca, que es de Leonardo Padura, y posteriormente a la presentación de la película, una película sumamente intimista, una película que tiene que ver, digamos, con esa nostalgia de la generación de Padura, y donde se habla una serie de temas que marcaron esa generación, que tiene que ver con diáspora y con la amistad, fundamentalmente. Es como un, Padura mismo dice que es como un canto de amor a Cuba, esa película, para él. Y vamos a hacer un conversatorio con él. También vamos a presentar Magallanes en el Instituto de Historia de la UCA. Vamos a presentar, tal vez, también Cárcel de Árboles, que es una película documental dirigida por Rodrigo Rey Rosa, que es un escritor guatemalteco que viene a participar del encuentro. Es una codirección entre Rodrigo Rey Rosa y Guillermo Escalón, un viejo documentalista. Ambos ya han hecho cosas juntos. Antes de esta película, también hicieron otra película que se llama Lo que soñó Sebastián, basada en un libro de Rodrigo también, y esta es la segunda vez que incursionan, digamos, en el género cinematográfico, con textos, con la película basada en textos de Rodrigo Rey Rosa. Y también vamos a hacer un conversatorio con él. Eso es el jueves 25 a las 6 de la tarde en el Pablo Antonio Cuadra. Esta parece ser una historia bastante estremesadora, en este caso, de la película, porque tiene que ver con la guerra civil en Guatemala. Sí, mira, la película cuenta una historia muy particular que está basada en una novela de Rodrigo Rey Rosa, escrita sobre una temática de ficción completamente, pero que años más tarde, esta es de las cosas de las que se va a hablar en el conversatorio, años más tarde, él se da cuenta que eso que él escribió como ficción tenía muchísimas similitudes y mucho parecido a una situación que pasó en las montañas de Guatemala, donde hubo una especie de campo de concentración, donde eran llevados muchos extranjeros, o también guatemaltecos de la clase alta guatemalteca, que tenían alguna determinada adicción a las drogas, al alcoholismo, pero que funcionó realmente más que como una terapia psicológica, como una especie de campo de concentración. Entonces, viendo esta similitud, digamos, Rodrigo y Guillermo deciden hacer esta película y es realmente un documental estremecedor, aparte de que está muy bien hecho cinematográficamente. ¿Este ciclo de cine tiene un costo? ¿La gente que está interesada llega? No, es absolutamente gratis, igual que todas las actividades de Centroamérica Cuenta, es como dice Claudia, realmente una gran oportunidad, una fiesta de la palabra, una fiesta de la imagen, es como un regalo a los sentidos, es como realmente decidir tomar vacaciones durante una semana para poder nutrirte de todo lo que va a ocurrir. Y uno de los invitados que ha estado acompañándolas a ustedes desde un inicio, es un fotógrafo famosísimo, ya parece más nicaragüense que argentino, que Daniel Morsinsky. Daniel Morsinsky, que esta vez viene con un gran regalo de la mano de Acción Cultural Española. Por primera vez en Nicaragua vamos a tener esta exposición antológica de Daniel, en donde vamos a poder apreciar obras de fotografías desde Jorge Luis Borges hasta Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Sergio Ramírez, una obra, una parte especial de escritores centroamericanos y también hispanoamericanos. Esto va a estar inaugurándose el día miércoles a las 8 y 30 de la tarde en el Centro Cultural de España en Nicaragua y va a estar abierta hasta el 14 de julio. Esta es una muestra itinerante que inició en el Museo de Arte en San Juan de Puerto Rico, estuvo en Buenos Aires, la inauguramos en la Jornada de Centroamérica Cuenta que tuvimos en marzo en San Salvador, está en Nicaragua y luego sigue a San José en donde va a participar de otras Jornadas de Centroamérica Cuenta en el marco de la Feria Internacional del Libro en agosto. Por lo cual es realmente una exposición muy buena, la exposición es enorme, está conformada por más de 400 obras. En Nicaragua, como no contamos con un local museográficamente, tuvieron la capacidad para esta obra, hicimos una selección de 200 fotografías aproximadamente que son las que van a estar expuestas en las paredes del Centro Cultural de España. Es realmente una exposición lindísima, con un trabajo curatorial muy bueno y que también invitamos a todas las personas que les interesa la fotografía, el retrato y conocer de la trayectoria del gran Daniel, que es de la familia y que además forma parte de nuestro consejo consultivo. ¿Dónde se pueden encontrar todos los horarios de las presentaciones, de las exposiciones, de las charlas? Todo está, la clave es centroamericacuenta.com En centroamericacuenta.com está todo el programa, en nuestras redes sociales también vamos a tener todos los días arte de las actividades de cada día, tanto la jornada infantil, como la jornada de presentaciones de libros, del ciclo de cine y de las mesas y conversatorios, así como los talleres de formación. En Nispamer y Literato hay ahora un programa, hicimos como una especie de acordeón con el programa de todos los días, está disponible hasta agotar existencia, así que también aquellas personas que quieran tener y marcar sus actividades pueden pasar por las librerías, de paso dar una vueltecita por los libros de los autores que van a estar en Centroamérica Cuenta y ver también que quieren ir, porque también otra novedad es que mucha gente lleva sus libros a que se los firmen, también los escritores, que van a estar ahí disponibles y atentos a recibir a cualquier persona que quiera conversar con ellos. Y seguir la conversación en redes sociales, supongo. Claro, las redes sociales están ahí, estamos bien activos, también los escritores, muchos de ellos son activos y hemos estado interactuando también en esta jornada que hemos llamado nosotros los otros, porque también queremos hablar de los otros, desde el punto de vista de la literatura, el cine, la fotografía o los diferentes talleres. Como lo que decía Marta Clarisa, las tres películas tienen el hilo conductor, que es la migración, la diáspora, las dos minorías, entonces también queremos evidenciar un poco qué rol tienen estas figuras en la creación. Perfecto, entonces la invitación está hecha, ojalá que la gente se anime y aproveche esta semana de lujo de la cultura, del periodismo y del arte en Managua. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, Marta. Gracias a vos y a todos por tenernos. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.